¡Aplante! ¡Tirad esa escalera! ¡Esa escalera! ¡Gracias! ¡Aplante! ¡Aplante! ¡No! ¡Compo! ¡No! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Uro! ¡Dos! ¡Todos! ¡Suscríbete! 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 ¡Barqueros, cuidado! ¡Sorqueros! Marius, podemos blanquearlos por la derecha o tomar los escondiciones de la izquierda y ordenar. ¡Por aquí! ¡Capturad la catapulta! ¡Apuntaladla a la torre y avisad cuando estéis listos! ¡Contentremos a esos bárbaros! ¡Entendido! ¡No! 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 Debe de haber bárbaros en toda la región. ¡No! ¡No! Son más de los que esperaba. Más vale correr al acueducto. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Señor? ¿Ha visto algo? ¿Qué pasa, Marius? Debemos seguir avanzando. He visto algo, corrió dentro de la niebla Lo he visto, pero no fue un animal, un animal sobre dos patas Silencio Debo dar con ellos Silencio 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 Registrad la ciénaga nuestros hermanos dependen de nosotros ¡Seguidme! ¡Gracias! Tengo que llegar a los muelles. ¿Hay otro camino? Sí, puede acortar por esos barrios bajos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!